¡Llegó Gastón con su canción! Ya sé que en tres días seguro no te has bañado Chiquilla olorosa, me traes atarantado Yo casi me desmayo cuando te tengo a mi lado Lávate todo el cuerpo con agua y con jabón Crema en las manos, también usa loción Lávate todo el cuerpo con agua y con jabón Un desodorante pa' eso del sudor ¿Cómo la ves mi genio? Has estado cerca de una de esas Y es que cuando te bañas yo quiero estar contigo Pero cuando no lo haces para mí es un martirio Y es que cuando te bañas yo quiero estar contigo Pero cuando no lo haces me mareas amor mío Lávate todo el cuerpo con agua y con jabón Crema en las manos, también usa loción Lávate todo el cuerpo con agua y con jabón Un desodorante pa' eso del sudor Bueno, 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 yo también ya me voy a pegar un shower Porque ya es hora de trabajar Hasta eso que hay un dicho que dice ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! ¿Será? Los grandes están Con el genio Lucas Platícanos a qué se debe tu salida de la banda machos, Julio César Este Alex que durante 13 años está aguantando muchas humildes Yo no me he maltrato El genio Lucas Inútiles siguen escuchando al loco Lucas ¡Al genio Lucas, Paquita! Perdón, hay cuatro del genio Lucas Otra vez, Paquita, diga nada más genio Lucas Inútiles, siguen escuchando al genio Lucas Solo aquí los escuchas En el show más familiar